Muy bien, les voy a mostrar como llegar al río donde está llena agua ahorita al río Aquí estoy en la entrada principal del arco de bienvenida a San Pedro de la Cueva Entonces acompáñame a ver este video de como llegar al río de aquí de San Pedro Donde tiene agua, ¿no? Vámonos Ok, miren, aquí está la entrada principal Vamos ahí derecho Todo derecho Hasta llegar a la fuente Vamos, derecho Para después Vamos a dar vuelta a la De A la izquierda Muy bien, seguimos derecho Aquí a mi izquierda Pueden ver el hotel de la Cueva Y Enfrente Aquí está el hotel Enfrente está el restaurante Las Marías Ok, restaurante Las Marías El hotel Y aquí está el azadero La Cueva también Aquí hemos llegado a la fuente Seguimos derecho Vamos a pasar por atrás de las letras del municipio Ya que es Vamos a agarrar donde están las letras del municipio Para Aquí está sagrada una calle Por eso no pude ir más cerquita Aquí están las letras Del municipio Vamos a agarrar por aquí A la izquierda Vamos derecho Ok Estoy diciendo Este camino ya que una calle Está cerrada Si le vamos a agarrar a la derecha Ok Ok Aquí vamos Esa calle que está acá La que está cerrada Que está Aquí está Ese super macro Ya nos seguimos derecho Hasta llegar a una parrilla Tenemos que continuar Derecha Porque Está Haga De 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 entonces vamos a poner los aditados vamos a poner derecho esta es esta es un parque que estaba 10 metros de guilfos va a cuatro kilómetros es derecho para irnos al río todo derecho continuamos derecho de lo alto de la tierra se viste a nativo hospitalario de verdad un pueblito que en mi pecho siempre llevo y en sus cuevas guardo historias de verdad yo recuerdo a mi San Pedro de la Cueva porque siempre sus brazos me tendió no importando de que yo fuera un extraño como propio entre su gente me incluyo San Pedro, San Pedro lugar sin igual de lindas mujeres que saben amar esa del novillo mi hermoso lugar mi hermoso lugar donde con la aurora me voy a pescar no. ... ... ... ... ... ... San Pedro, San Pedro, su eterno guardián Cual fiel vigilante de una eternidad San Pedro y su gente en mí vivirán Un día a tus fiestas iré a visitar Yo soy de un pueblito de aquí de Sonora Cerca de Hermosillo, juntito a la sierra Se llama San Pedro, es noble y sencillo Yo vivo contento, que linda es mi tierra Allá nos pasamos la vida feliz Porque entre nosotros no existen las penas Dios nos ha mandado de allá desde el cielo Amigos sinceros y mujeres buenas En el templo tenemos al Señor San Pedro Que es el que nos cuida y nos da su mirar A todos tus hijos, presentes y ausentes Aunque lejos anden, los sabe cuidar Hacienda de huepa y hermoso paseo Donde practicamos siempre el jaripeo Tomamos por trancas y por los rejegos Jugamos los gallos y hacemos refuegos Pueblo de batuco yo tengo a mi novia En donde muy pronto me pienso casar Muy bien, aquí ya hemos llegado al río Y se puede empezar a apreciar el agua Pues aquí empieza el agua Y aquí empieza lo bonito Ya ha bajado bastante el agua también Esto les voy a mostrar donde hice los huevos cocidos A la unidad del río Pudieron ver, no está tan lejos Yo soy de un pueblito de aquí de Somora Cerca de Hermosillo Compito a la sierra Se llama San Pedro Es noble y sencillo Yo vivo contento Qué linda es mi tierra Allí nos pasamos la vida Qué linda es mi tierra Porque entre nosotros no existen las penas Más por tu el pueblo Más por tu los río Aquí empieza el cielo Más por tu amigas Gracias por ver Es algo que hay que hacer Que hay que hacer Venga, venga Ya hay que hacer Y cuando vengan los sanperos pues que tengan la oportunidad de venir, que conozcan este dibujar el río para que pasen un momento a gusto para los amiglios, no se si chacarro dobla hasta aquí Aquí empieza una parte que me gusta mucho, este paisaje de los cerros Para pasear luego los dos a caballo, mirando sus minas y su temporal La cueva del cerro, la presa del río, el puente de la pila, todo es un primor, cueva y colorado Cuanto te recuerdo, tienes la villa mandada de Dios Taylor, vamos a ver si te ha ¡Suscríbete al vídeo de mi particular! vamos a pasar los Ok, ya vamos a llegar a la parte donde hicimos los bombos. No, 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 no. Ah, qué bozo. No, 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 no y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!